Una persona fue capturada por porte y tráfico de estupefacientes. Se le incautaron 300 tarros de ketamina, cada uno de 100 mililitros, además de un vehículo tractocamión que fue inmovilizado en la vía La Pintada a Medellín, sector La Bocana. Esta incautación se logró mediante una inspección al vehículo. Los 300 tarros de ketamina estaban ocultos bajo el piso del remolque del tractocamión, el cual cubría la ruta de Ipiales a Medellín. El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía.